...de lado oeste, con fila de señoritas, correctamente uniformados, que aparte se entrega a estar obúsicos, que se confunde en Sipuri, 22 de septiembre, Pablo San Miguel. Música De esa manera vienen demostrando diferentes cólera mía a los obúsicos, los integrantes, los niños, los hombres, señoritas, hombres y mujeres de esta tierra, de barrio San Miguel. Música De esa manera, señoras y señores, la introducción del saludo de este conjunto de barrio San Miguel, conjuntos de Sipuris, bendiciones. Música Vamos a tributar, fuertes aplausos, señoras y señores, para que hasta uno de los tambavines, y se vive en Guatazani. Música Música Puntaje, atención, del conjunto, Sipuris, Guaragüena, Guairas, de barrio Santa Rosa, 86.00. Música 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 Una magnífica participación del conjunto de este escenario, señoras y señores. Vamos a tributar esos aplausos, quiero que no se sientan los aplausos del público, de parte de las autoridades, de cada uno de nosotros al día de hoy. Es el mejor regalo que vamos a otorgar a cada uno de los participantes. Música 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 Y como no, también la bandera de Altabandín Suyo, este conjunto, Barrio San Miguel, Música Sipuris, Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Señor Cosme, no vuelve a morar! ¡Gracias por ver el video!